La obra que se estrena en Mar del Plata La obra que se estrena en Mar del Plata La obra que ironiza en este caso de lo que se trata la obra de los matrimonios O de las parejas en sí Y todo aquello que realmente hay ciertas miserias de cada pareja común Lo toma con humor Entonces está bueno saber que lo que nos pasa en la vida misma Tomado con humor uno lo ve desde otra forma Pero yo creo que la gente va a entrar de una forma y se va a salir de otra ¿Cuánto dura la obra? La obra dura una hora veinte más o menos Ah, es una buena duración Porque me enteré que hacen doble función todos los días Doble función todos los días de martes a domingo Bárbaro Felices La verdad que le agradezco al señor Aldo Funas por esta gran producción La escenografía es de Feijó Que no sabés, la gente le va a encantar Porque apenas entras parece que estuvieses en el Hotel Plaza Mirá que lindo O sea que todo el mundo va a decir Ay, qué bueno esto Bueno, lo felicito, les deseo lo mejor Muchas gracias O sea, son varios personajes En realidad sí O sea, acá son tres actos De los cuales son tres parejas distintas Que nunca se cruzan entre ellos O sea, en el primer acto estoy con Osvaldo Que es de una pareja de hace muchos años Y que bueno, que intentan ver cómo transcurre su A la gente les encanta verlos juntos, ¿no? También eso tiene 10 cosas Sí, la verdad que sí En lo personal hace mucho tiempo que queríamos hacer algo juntos Bueno, no se daba Siempre él me dirigió en otras obras O cuando yo canto, que hago mis shows Pero en las novelas mismas Cuando la trabajábamos nunca nos cruzábamos Siempre estábamos juntos Y ahora estamos en escena juntos Compartiendo escenario Y estamos felices Qué bueno Bueno, vamos a ver si esto Sigue después por un tiempo más Porque realmente nos encanta Estamos viendo que nos gusta mucho trabajar juntos Es un gran equipo Es un elenco Elenco de mucha trayectoria Mucho talento Grandes nombres Grandes nombres Y buena gente Aprendo Uno aprende Todos ellos El elenco de muchas veces Se llevan todos bárbaros Y nos llevamos todos bien Con muy buena onda Buena energía Y eso es primordial Sí, seguro Para trabajar Y aparte de hacer De todos los días Y a parte de la imaginación Estamos tres meses juntos Claro Les deseamos lo mejor De ya por Argentina Nos vamos a ir a ver Para hacer la correspondiente reseña Por supuesto Y bueno Desde el 2 de enero Acuérdense todos los que vayan a Mar del Plata Ahí en César En San San Fé Sin doble función No tienen escapatoria No Los esperamos a todos Bueno, muchas gracias Feliz año para todos Feliz año para todos Por favor Feliz año para todos